Alesia cobra venganza contra Jaimito. ¿Saben lo que hizo con esa foto en el baño? Lo mismo que voy a hacer contigo ahorita cuando mande la foto, vas a cuando mande la nota. Prepárate. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Félix! ¡Félix! ¡Auxilio! ¡Félix! ¿Qué pasa, Jaimis? ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué es eso, Mano? Mira, mira. ¿Ah? ¿Por qué estás pegando esas malcriadeces, Jimmy? Mano, hermano, yo no estoy pegando. Mira, estoy despegando. ¿Ah? ¿Tú no has visto quién hizo eso? No, yo qué voy a saber. Acabo de checar. ¿De dónde? ¿Tu trabajo no cuidar acá? No, pero yo estaba haciendo mi banda por allá, subiendo la subida, volteando la curva, bajando la bajada. Ya, pues, Mano, por estar dando vueltas, se han pegado toda la cuadra. Ayúdame, pues, a quitar todo, ¿ya? Vamos, vamos, vamos. Ya, ya. Vamos despegando. Encuéntramo por allá. Por favor, arráncalo, ¿ya? Ya, ya, sí. Pero, Jimmy, ¿quién te ha hecho esta malcaja? Oye, Mano, Mano, Mano. Ni siquiera me di cuenta cuando me tomaron las fotos, pero, pero, esto solamente puede haber venido de una mente perversa. ¡Ey, esa gente brava! ¿Qué fue? ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué novelas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Mano? Oye, no te hagas el loco, ¿ya? Que fuiste tú. No, tranquilo, tranquilo, Jimmy. Mano, Mano, Mano. ¿Qué, Mano? ¿Lo vas a negar? Ah, ¿no te acuerdas cuando me grabaste roncando y se lo mandaste al grupo de los Primos González? No, está bien, pero, una bromita, pero, no, no. Yo te tomo la foto, está bien, pero, pero... ¿Qué fue? ¿A quién se la mandaste? ¿Qué te pasa? Ah, Mano. Tranquilo, yo voy a arreglar a esta canallada, Mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aló, oye. Quiero verte ahorita mismo. ¿Qué pasó? Suena urgente. Eres mala, ¿no? Eres mala, ¿no? ¿Lo reconoces, ah? Sí, es tu hermano. Yo te pasé esta foto para que tú te ríeras un rato. Graciosita eres, ¿no? ¿Y qué? ¿La pegaste en todo el barrio? Yo no le pego en todo el barrio. ¿Qué te pasa, Joel? ¡Este es una mentirosa! ¿De repente se la pasaste a alguien más? ¡No! Solo te la pasé a ti, a ti. Graso error. Eso me pasa por confiar en ti. Se dice graso, salvaje. Y yo no fui. ¿De verdad crees que soy capaz? ¿Quién más va a ser entonces? A ver, dime quién. Dame, dame. Déjame ver igualita, avísima. Ya, ya, ya. Pero rápido, por favor. ¡Adelante! ¿Por qué hiciste eso? Acerca de... Por favor, retírate. Que ella me entere de la farsa que armaste. ¿Qué farsa? Tú y tu sobrina gritando desde la ventana para que todo el mundo las escuche, ¿no? Y luego... ¡Oh! ¡Sorpresa! Ella se echa la culpa de lo de la foto. Ay, Joel, ¿por qué nos prestaríamos para eso? Oye, oye, yo no tengo ni un pelo de tonto ahí. Sí, se nota. Ya ves, sigues insultando mi inteligencia prodigiosa. Tú y esa familia encabezada por tu hermano quieren que nos peleemos para que nos separemos. Ay, Joel, contigo no se puede hablar. Ay, ya ves, te sientes descubierta, por eso te vas, ¿no? Después vienes con la rabo entre las patas acá. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Que no te ibas? Y yo, que pensaba conseguirte pareja a ti. No, es que eso no se lo pude hacer a nadie, Joel. A mi chantaje de esta vida. ¿Sabes qué? Ya me cansaste ya. En este momento, en este preciso instante. Te voy a bloquear, ¿ya? Te voy a bloquear. Ay, no, por favor, qué pena. Por favor, que me hagas eso. Bien que me gusta ver mis sentados y todo. Te bloqueo, ¿eh? Está, ¿eh? Pituca bloqueada, ya estás, ya. Cállate el guacha. Bloqueada, bloqueo, 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 bloqueo. Bien bloqueada, ¿estás? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Ay, Dios mío. Esa serie me pasa de vueltas todas las noches, Dios mío. Cómo me divierto. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!